¿Vos qué decís? La gente va a pensar que estás acá porque yo te llamo ¿Yo te llamé en algún momento? Pero vos ya sabés que si me pongo acá, algo va a pasar, ¿no? Mejor, andate Hola, hola, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Espero que bien, domingo a la tarde Está tan lindo, tan agradable Me acordé ahora, debo tener las manos todas mugrientas Porque estuve todo el día en el jardín A veces se complica grabar, así que bueno Pero sí quería hoy hacer esto, que ahí les muestro Y lo quería hacer con ustedes, ¿qué les parece? Vamos a hablar del Sedum Golden Glow Que es un híbrido Los parentales se desconocen, así que no hay mucho más que decir Acá Pero que seguro ya lo conocen En algunos lugares se lo llama Adolfi Pero el Adolfi es otro que espero poder mostrarles Porque está por explotar de flores Señalo para allá porque está colgado Y la idea es que a este Basta de hablar A este también lo podamos poner a colgar Porque miren esto, esto está Siempre estuvo ahí, no sé si lo vieron Siempre no, en la época de invierno Otoño-invierno que reciben todo el solcito Pero esta es la rama, el tallo más largo Y está más verde Porque está un poquito tapado con una portula caria Pero miren qué belleza Bueno, amo la maceta Esta maceta, no Pensé que la había comprado en pandemia Es de Klau Klau Cerámica, no me acuerdo Ya he comprado y una vez mostré Que en pandemia compré Pero miren lo que es esa maceta Bueno Y tiene otro Sedum Que ahora los vamos a sacar Sedum y Cenecio Un curio Ahora les muestro Así que bajo la cámara Y nos vamos a poner a trabajar Pesa Y me parece que vamos a usar esto Ahí Para que este no golpee Porque si no se me va a complicar Y me voy a parar Me parece Y va a estar complicado Porque a esta gordo A esta maceta Yo no la cambio hace Dos años o más Así que bueno Esperemos que no se rompa mucho Nada Estoy poniendo Como hago siempre La El Sacayuyo Esta herramienta Por donde puedo Estoy complicada Estoy incómoda Porque tengo que estar Sosteniendo esto Que no se caiga Buena idea Pero mala idea Así que vamos a ver Si despacito Ahí la apoyamos Y ahora estoy Un poquito Más cómoda Bajé el micrófono Porque me parece que No se escuchaba Tan bien Es un Sedum Que en el verano Lo paso a otro lugar Donde recibe sol De la mañana Muy poquito Y se empieza A etiolar O se pone más verde Más pálido Pero miren Que lindo Que está ahora Quiero tratar De sacar primero A este otro Sedum Les dejo el nombre Que si Ahí está Que si tengo tiempo Lo pasamos Que también necesito Este es el Joyset to Lodge Miren que bonito Y que el cuelga También Así que vamos a ver Si cambiamos La maceta Donde está La madre De este Este por ejemplo El Golden Glow Es el único Que tengo Y vino de una Rosetita chiquita Nunca lo No lo reproduje En mi jardín Si corté Algunas rosetitas En algún momento Pero No lo tengo En otro lugar Así que tendría Que estar cortando Alguna Para Ya saben Esto Me lo estoy tomando Muy en serio De ver Si Puedo tener Dos ejemplares Si Por las dudas Pase algo Y no pierda La planta Como me pasó Un verano Bastante terrible No el que pasó El que pasó No perdí muchas plantas Muy poquitas Y que siempre dije Que iba a hacer Un balance De aquel verano Y no lo hice Igual me acuerdo Así que lo puedo hacer En cualquier momento Porque tengo Muy presente Que fue el mes Que yo no subí Al jardín Porque Bueno Había Perdido mamá Entonces Me lo tomaba Con calma Y venía Y subía Cuando podía Y de repente Regaba Y las dejaba En el sol Era pleno verano Hubo días De mucha Mucha lluvia Mucha humedad Miren Ah Esto es maravilloso Bueno Lo que le quiero mostrar Es esto Que él está agarradito Ah Y ahora les muestro Bueno Esto Esto es un El mismo Sedum Joyce Está hermosa Y lo que quiero hacer Es ponerlo En una maceta Donde cuelgue Si Es No es muy fácil De que se le caigan Las hojas Como al sedum Rubotrictum El morganiano El burrito Si Este es bastante Tiene hojas muy fuertes Y bueno Ah no Yo pensé que venía de acá No La radilla salió Pero miren esto La raíz Del curio Del senencio Está acá Pero esto Está agarrado Así que gorda Ay cosita Y de hecho Tiró raíz Ay no sé Si se llega a ver Bueno Por estas Ranuras Que tiene la maceta Ok Este sustrato Después lo vamos a renovar Hojitas del Sedum Joyce Y Esto viene para acá Y lo vamos a pasar Estoy poniendo el almohadón Porque estoy un poquitín Más cómoda Bueno Maceta Para que cuelgue Si Un bowl Y Le vamos a poner Un sustrato Y miren lo que voy a hacer Hoy tengo Esperen eh Las manos tan sucias Que Miren que lindo Lo que voy a hacer Uso las dos manos Me encanta Yo creo que ahí estaría Vamos a ver Cuéntenme Quienes usan las manos Para meter mano En la tierra Estoy acomodando cajones Porque tengo que hacer Los almacigos Esta vez Si quiero hacer Los almacigos La temporada pasada No hice almacigos Todo lo que tuve Tomates Y otras cosas Fueron Donde dejé el plato Bueno Vamos a usar este Vamos a usar este Espero no olvidarme Muy poquito Voy a tocar la raíz De mostrarles el otro Si Que también Seguro Es muy conocido Es muy común Es una planta común Hermosa Pero muy común Que tampoco la tengo Reproducida en otro lado Solo está Hasta ahí Solo está En una maceta Vieron esto Que yo les digo Que quiero tener Dos ejemplares Por lo menos Bueno A ver gordo Vení Te vamos a dar Una nueva casa Uy Que bonito Y Ahí Ahora le vamos Poniendo sustrato O sea Va a estar exclusivo El solito Acá Y después Les voy a mostrar Donde lo voy a poner Porque la verdad Amo las plantas Suculentas Y no suculentas Colgantes Pero ya no tengo Donde colgar En una época Buscaba solo Plantas colgantes Pero ahora Como que Bueno Si tengo Donde colgar Tengo que hacer ¿Sí? Clavar Perforar Ah Les cuento Que no Hoy es domingo Y si bien Y si bien Estuve haciendo Trabajos De jardinería Pero estuve Acomodando Cajones Separando Viendo Que voy a lijar Y que voy a pintar Limpiando Estantes Que pensé Que eso Bueno No sé si da Para hacer video Pero No puedo Trasplantar Nada Si hoy hubiera Querido Solo esto Porque no tengo Sustrato Me agarró El domingo Sin sustrato Y estoy usando Tierra Ah De paso Les cuento Estoy usando Tierra De jardín Con perlita Y carbón molido ¿Sí? Nada más O sea que es Bastante orgánico Pero como este Es un sedum Que se banca todo Yo supongo Que él va a estar bien Si yo veo Que en algún momento Se empieza a poner feo O le pasa algo Le cambio el sustrato ¿Sí? Pero está bueno Ir viendo Cómo ellos Se adaptan A lo que uno les da Obviamente También el bowl Donde lo estoy poniendo Es usado Está limpio Pero es usado Bueno Y ahí quedó Bien Bien No fue tan grave Pensé que iba a ser Más complicado Entonces me parece Que voy a hacer Lo que quería hacer Bueno Después veo Dónde pongo Esta bellecita Que también lo tengo Por todos lados Y les muestro Miren Esperen que limpio Un poquito Voy a pasar Esto acá Ahora tengo que usar De nuevo El plato Y esta Vamos a ver Si ahora la ponemos No quiero bajar El mate Porque me quiero Tomar otro mate Porque tengo Mucha sed Ya lo corro Espérenme Miren esto Perdón Este mate Me lo regaló María Alejandra Y no sé Si se los dije Alguna vez No la nombro Gracias Abrazo fuerte Y que te mejores Prontito Espero verte pronto Esta belleza Es el Sedum Choice Etulodge Que yo les decía También está ahí Y les mostré Que lo tengo que cambiar Porque miren Está lleno de Calanques Dos tipos de calanques Diferentes De esos que caen Y ahí están Está en flor Miren el color Que tiene Comparado Igual que esta Esta es la que sacamos Recién Si Ahora Miren esta A ver Este también Tengo que tener cuidado Donde apoyar Miren esa belleza Que está por florecer A ver Ahí Los pimpollos Está más verde Si, si Está mucho más verde Primero Es una planta nueva Tal vez Esta Que está más rojiza Tiene los tallos agotados Y estas son Reproducciones que hago Pero como ya no las quieren En los intercambios Ya es un Sedum común Yo se lo compré A Alejandra Diviace Alma Cactusera Hace tiempo Aprovecho también Para mandarle un abracito Fuerte fuerte Ale Y esta planta No recibe La misma cantidad De horas de sol Fíjense Ya lo mostré Ya siempre cuento Este tipo de cosas A veces comparo Dos plantas La misma especie Pero Que al estar Con menos exposición solar Está verde Está sanísima No está etiolada Nada Pero está más verde Que esta Que está con más Exposición solar Y además Tiene un poquito El riego controlado Porque está en un rincóncito Acá Donde no recibe El mismo La misma cantidad De lluvia Que esta verde Y esta verde Todavía está mojada Bueno Todavía está Digo eso Porque Llovió hace unos días Y todavía sigue Bueno Vamos a poner esto acá Tengo un lío Pero lo voy a dejar acá Bueno Lo que quiero sacar Es Al sedum Sí Que tiene Como yo ya veo Uy Un montón de Tallitos Que los voy a tener Que reproducir Porque están agotados Los tallos Espero que no tenga Nada malo Estoy cortando Los tallos Este también Ahí les muestro Y vamos a ver Sí Cómo está Ahí no vi Mucho bien Primero Vamos a sacar Todos estos Calanques Que después Los voy a poner En una Miren Acá hay un sedum Un chiquito Que seguro Crece muy bien De hoja Se reproduce Muy muy fácil De hoja Que está tapado Con los calanques Perdón Esta cosita Y se nota Ahí está la hoja O es un tallo No Es la hoja Y miren Lo verde que está Está más verde Porque estaba tapado Con uno de estos Bueno Bueno yo les había mostrado Que había sacado este Y los tallitos Que se desprendían Eran estos Qué desastre Que soy Qué desastre A ver Vamos a ver Si Aflojamos un poquito Si sale con raíz Con buena raíz Mejor Porque no me gustaría Estar podando Todo esto Todos calanques Que decía Después los pongo En una macetita Y ver quién los quiere A quién Se lo voy a regalar Porque ya nadie Los quiere Yo tengo muchísimos Y ya no tengo Más espacio Para tenerlos Por eso es que Muchos géneros Ven acá Hay otra hojita Que yo decía Que de hojita Se da muy bien No quiero por ejemplo Eonium En lo posible Porque Necesitan espacio Sí Bueno y eso Así que salgo Por eso A ver Estoy viendo Por dónde viene esto Mi amor Tiene los tallos Súper agotados Está muy deshidratada Pero por ejemplo Ahí tiene raíces Así que esto No creo que lo vuelva A poner en tierra Sino que directamente De acá Bueno Ahora les muestro Es una plantada Desde hace un tiempo Que también está En este lugar Sí Acá hay otro Chiquitiqui A ver gordo A ver gordo Lo que quiero es ver Está lleno de calanques Por todos lados Ahí sale esto Crece muy 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 fácil Muy rápido El cedón este Y acá a ver si separamos Así Y déjenme ver bien Que quiero ver la raíz Está tan agotada Que no sé Pobre Necesitaba un cambio Todo esto chiquitito Lo vamos a poner a reproducir No Está bien la raíz Está agotado el tallo ¿Sí? No Ya no Pobre Ya no es nada Así que Así que Miren Ella De acá Estaba desarrollando raíces Para enraizar Porque el tallo ¿Ven cómo está? Bueno Entonces Lo voy a poner En una nueva maceta En la misma maceta Ah eso Me olvidaba Miren Se desprenden solitos Pero Voy a esperar unos días En regar Todo se desprende Pobrecito Bueno Igual estaba bien Porque estaba floreciendo bien A ver gordo Si ya nada Nada Todo esto Ahora les muestro Lo que voy a hacer Les saco O por lo menos Al mío Se le cae mucho Las hojitas Secas Se secan muchas Porque bueno Ya saben que no riego tanto No me desespero Porque la planta crezca Uff La cuido Y está linda ¿Sí? Después veo Si ella quiere crecer Irá creciendo No sé si poner Todo esto Este lo vamos a sacar Este chiquitito Ay no sé si se vio Y ponemos todo esto Es un montonazo Es mucho A ver gorda Vení Ay que lío Claro Ya no tenía Nada de raíz Menos mal Que lo estoy haciendo Ahora con ustedes Estos chiquititos Los separo Este también Porque así puedo usar Esto Que tiene raíces Y poner Bajo la tierra ¿Sí? Plantar esto O sea Separo un poquito La tierra Y se me separan Los tallos Uff Directamente Entonces a este Bueno Ahora veo Sacamos todo esto De acá Y como les decía Ven Estos los voy a cortar Y ya me veo Que voy a hacer Otra macetita chiquita Desastre Es decir Nada de Raíz Ya sabía Yo igual Que lo tenía Que hacer Bien Voy a limpiar Todo esto Porque necesito La maceta No tengo macetas No tengo nada Tengo que hacerme Una buena compra Y uno siempre O por lo menos Yo estoy dilatando Ya lo voy a hacer Ya lo voy a hacer Y pasan estas cosas A ver Miremos bien Miremos bien 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 Y esto también Lo voy a cortar todo A ver Y que se ponga hermoso Puedo cortar todavía más Que es lo que yo hago Normalmente ¿Sí? Cortar acá ¿Dónde está? Este tallo En vez de dejarlo Y sembrar desde acá Puedo cortarlo acá Ahora voy a ver Que hago Vamos a limpiar Todo esto Y nos vemos Ok Maceta limpia Le vamos a poner Sustrato Y vamos a poner Estas cositas Para que se pongan Más lindas De lo que estaban Porque en realidad Estaban bien En cuanto a que Estaban floreciendo Ah Y lo que quería Bueno Es agregar esto también Así que bueno Vamos a ir viendo Vamos a ir viendo Que ponemos acá Vamos 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 gordas Estas chiquitas Se las voy a sacar Tengo mucho 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 Y todas las hojitas También Y después las vamos A poner de nuevo acá Tengo muchas chiquititas Si Espero que se quede Si no se quede Voy a tener que Hacer Un Esto por acá Una especie De Estaquita Ahí está Ya se me cayó Una A ver gorda Dale Venite Que ahora No tengo Pero vamos a ver Si nos ayudamos Con estas otras Yo porque Quiero aprovechar Las que están colgando Si No me gustaría Tener que cortarla Tanto Porque me gusta Cuando la planta Cuelga Y que se ven Los tallos Ah Les tenía que mostrar La otra A ver gorda Vení Se da vuelta Este lo vamos A sacar Esto también Y vamos a poner Esto así Le vamos a poner Un poquito De Azufre Donde está Esta era la que No se quiere quedar Pero ahora Vamos a ver Espérenme Espérenme Vení gorda Ahí Y ahora Y ahora Por ejemplo Le ponemos A esta Por acá Ahí está Toda hojita Que se caiga La vuelvo a poner Ahora Ahora es cuando Le voy a poner Más sustrato Y bueno Todo esto Que tiene raíz Lo vamos a cortar Ahí 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 les muestro Cosa que estoy viendo Voy a tener que cortar Algunos Que no quería Les saco Algunas hojitas Como les decía Ya vieron Crecen muy rápido De hoja No le puse Azufre Es que en realidad Está muy Se ve No Le voy a sacar más Ahí sí Estaba muy seco El tallo Puedo dejar Puedo esperar A que cicatrice Y después ponerlo Pero ya lo quiero hacer ¿Sí? Con esta planta Me voy a arriesgar A que además Como no la voy a regar Y el sustrato Está seco Esto se viene acá Esto es una chiquitita Todo lo que sea Muy 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 chiquito Es muy probable Que Lo Lo ponga Pongan una bandejita Vamos a ponerle Igual es chiquitito Estaba seco Pero lo vamos a poner Por acá Muy bien A ver Acá tenemos uno Bonito Y lo vamos a poner Por acá Y A ver Esta Esto está seco Seco Igual ya vieron Ustedes Yo hice Todo este trabajo Con los otros Edum Que están hermosos Están gordos Divinos Lo voy a cortar Todo esto Esto también Esto también Esto también Esto tiene un poquitito De No Vamos a cortarlo Del todo Y lo ponemos Y ahora me quedan Un montón Pero quería ver Esto Todavía tiene Escapos Secos Aprovecho A sacarle Las hojitas Secas Y sé que estoy Perdiendo tiempo Quería hacer Un video rápido Esta se lo vamos A cortar Acá Y esto así Lo ponemos Por acá Entonces Me queda Este Que está Re inclinadito Con hojitas Viejitas Esto es puro Escapo Pero Vamos a ver Si quieren Rezar Igual Este lo corté Recién Lo podría cortar Un poquito Más Pero lo vamos A dejar Ahí Este también Es tan linda Esta planta Ah Y yo quería Poner esta Me encantó Y tengo todo esto No No puedo No puedo Porque ahora Si Todo lo que iba a colgar No va a colgar Entonces Ahora Si necesito El espacio Vengan gordis Ahí Todas estas Por acá Todas estas Era una sola Mentira A ver Que más De Pelote Tengo acá Y todas estas Chiquitas Las voy a poner En otra maceta A ver Donde te pongo Por acá Ahí Bueno Ahí El resto Las hojitas Si Las hojitas Se las voy a poner Acá Las que vea Que están bien Las que no están Deshidratadas Porque si están Deshidratadas Se van a pudrir Y entonces Corremos el riesgo De que algún Honguito Aparezca Si No hace falta Correr riesgos Las ponemos Las ponemos Por ahí Esta planta Se reproduce Muy bien Y ahí quedó Bueno Acá está el primero Que hicimos Que trasplantamos Ven Este es el tallo Más verde Miren que belleza Que es esto Y algunos Lo confunden Con esta belleza Lo tuve que bajar Porque no ayuda La luz Como está bajo El techo Todo lo metálico No ayuda Pero miren Ese color Este es el Tiene una hojita Ahí seca El Adolfi Que es lo más común Que existe Si La mayoría Lo tiene Miren eso Explota Por donde sea Explota Explota Por allá Es muy lindo Miren que belleza Y esta bellecita Miren sus florcitas Y miren el verde Miren Miren Miren